¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Red Dead Redemption 2. Estamos de regreso en este fantástico juego. El día de hoy me encuentro aquí en el bosque. Estoy viendo como un señor está trabajando arduamente aquí en su casa. Buenas tardes, señor. ¿Qué está haciendo usted el día de hoy? Ah, está trabajando en la leña. Vamos a verificar si estos caballos cumplen con todas las normas de cuidado animal. Este parece que está bueno. Vamos a comprobar si sabe brincar. A ver, señor, prepárese. Vamos. Oh, pues sí sabe. Oiga, me gustó su caballo. Me lo voy a llevar a dar un paseo. ¿Le parece bien, caballero? Está huyendo ese tipo, pero... ¡Órale! ¿A dónde cree que iba, señor? Se estaba escapando. ¿Cómo que testigo de asalto? ¿Asalto? ¿Asalto? No, no, no. Si no lo intento asaltar. Si estoy nada más aquí probando sus caballos. Oiga, señor, esto es una pequeña confusión. ¿Sabe? Creo que podemos llegar a algún acuerdo financiero. ¿Le gustaría un par de billetes para que no me acuse con las autoridades, señor? Oiga, le estoy hablando. ¡Qué falta de respeto que no me presta atención! Bueno, ya saben que si alguien no te presta atención, la mejor manera de atraerla es con una buena cuerda. Ahora, ven para acá. ¡Uy! Lo agarré de las patas, ¿eh, travieso? Lo agarré ahí como a los puercos. Vamos a llevarlo a dar una vuelta porque usted anda de traviesillo. Véngase para acá. Vamos a dialogar acá arriba en las piedras. Él sabe que las piedras son un poco más privadas. Y aquí podemos platicar sin que nadie nos vea. ¿Está de acuerdo, señor? ¿Señor? Eh, creo que se desmayó. Espérese. Le voy a dar un abrazo para que entremos en confianza. ¡Uy, pero está todo sucio usted! Bueno, dese la vuelta. Queda usted arrestado por el poder que me confía en el estado. Lo declaro marido y mujer. Ahora que ya lo tengo aquí bien amarrado, vamos a empezar a dialogar como adultos civilizados. Ya sabe que la mejor manera de empezar un diálogo es conociéndonos. Y no hay mejor manera de conocerse que con nuestras identificaciones. Por eso le robé su bolsa. Ahora, señor. ¡Debe tranquilizarse! Ya sabe qué pasa cuando usted está estresado. Pues le puede hacer daño al cuerpo. Se le pueden atrofiar los músculos. Y yo precisamente soy un terapeuta y sé dar masajes. ¿Está de acuerdo? Mire, así le doy un buen masaje. Uy, mira, se resbaló. Oiga, tenga cuidado. Se acaba de caer el sujeto accidentalmente. Entonces, ahora ya tengo un caballo gratuito. Este caballo, pues no sé si sea muy bueno, pero lo voy a llevar a ofrecer aquí a este pueblo que está adelante. Vamos a ver cuánto nos dan por él. Este es un caballo fino. Este es la especie de caballo vampiro. ¿Los conocía usted, señor? Oiga. Oiga, ¿qué está haciendo? Deja de fumar. No ve que le hace daño a los pulmones, señor. ¡Eh, no me empuje! No, ya me voy, ya me voy. Era una broma, era una broma de cámara oculta. Oiga, ¿qué hace? Que me intenta robar mi caballo. Órale, ahí está. Eh, no, me están intentando denunciar. ¿Pero por qué? Bueno, creo que aquí hay un pequeño malentendido, señor. Primero, lo que voy a hacer es bajar estos sujetos. Ya que estamos aquí en problemas, pues mejor me robo esto, ¿no? A ver, usted que andaba ahí molestándome. ¿Qué le parece ahora? Oiga, ¿por qué me caí? Esos caballos. Creo que estaba defectuosa esa carreta. Bueno, acabo de encontrar aquí un señor que no sé por qué estaba parado. Oiga, ¿qué estaba haciendo ahí usted? Parado y toda la cosa. Como que testigo. Pero este hombre me intenta acusar por un malentendido. Mire, este hombre que llevo detrás no es un secuestrado. Lo que estoy haciendo es llevarlo con la pol... Oiga, ¿me está escuchando? Venga, para acá, bájese. Si no quiere escuchar razones, le voy a enseñar otra razón importante. Y esa es que, si no me hace caso, lo voy a arrastrar por aquí por el suelo. Venga para acá. Ya saben que la mejor manera de hacer entrar en razón a una persona es, por supuesto, arrastrándola por el suelo con un caballo. Bueno, la verdad no. La verdad es una forma de alterarlos un poco más. Señor, ahora me va a acusar. Eh, pero ¿qué le pasa? Venga para acá. Bueno, ahora este hombre ya me cayó gordo. Lo voy a tener que llevar aquí al río para bañarlo. Señor, usted a lo mejor lo que necesita es un buen baño de agua fría. Aquí se me queda en el río. Ahí, quietecito. Ahí lo dejamos en el frío. Lo soltamos y que el río haga lo suyo. Vamos a ver si el río lo lava. Ya se bañó, ¿verdad, señor? Bueno, ahora después de un buen baño, ¿qué le parece un poco de ejercicio? Ejercicio para mi caballo, porque mi caballo es el que lo va a arrastrar a usted. Bueno, ya lo saqué y lo envolveo otra vez. ¿Cómo juego con este pobre hombre? Bueno, señor, lo voy a dejar ir libre con la condición de que no me acuse. Y me voy a asegurar de eso con un pequeño abrazo de caballo. ¿Sabe cómo son los abrazos de caballo? Efectivamente, estos. Eh, ¿qué está pasando aquí adelante? Oigan, estoy escuchando ruido aquí. ¿Qué está sucediendo? Déjenos en paz. ¿Qué está sucediendo? Eh, ¿qué pasa aquí? Oye, ¿quién te crees que eres? Este tipo traía un arma. ¿A dónde crees que vas, miserable? Eh, oye, tú, caballo, atácalo. ¿Vamos? ¿A dónde crees que vas, mosca? ¿Cómo creen que pueden atacar a mi caballo? Vamos. ¡Órale, perro, sáquese por allá! Eh, mira, los dejé juntitos. Bueno, mi caballo es un profesional atacando a las personas. Buenas tardes, señores, ¿están bien? Bueno, creo que los estaban intentando asaltar y los hemos defendido. Bueno, oigan, ¿y no me van a dar nada, miserables? Bueno, igual yo mejor los asalto a ustedes. Era una broma, era una broma, era una broma, era una broma de cámara oculta. Pueden irse con... Eh, oiga, pero no es para tanto. Ah, es que a lo mejor esta es su forma de agradecerme por haberlo salvado. Me dejaron todas sus pertenencias y sus... Y todas sus maletas de viaje. Bueno, ya que estamos aquí en confianza, vamos a ver qué tenían estos tipos aquí. A ver si les puedo sacar algunos cuantos billetes. Vamos a ver qué tenían aquí ustedes. Miserables tortugas. Este de acá tenía... Uh, un collar de perlas. Ese es de los caros, eh. A ver este otro que tenía. Este venía con dos dólares. Y un collar de perlas. Creo que se las habían robado a la señora. Uy, pues qué gente tan mala. Pero ahora, como me han dejado esta carreta, no sé qué hacer con ella. Creo que la mejor manera de deshacerme esta carreta es lanzándola al lago, como en las películas de acción. Han visto que siempre que se roban un carro, lo lanzan a los lagos pensando que nunca los van a ver. Pero como si nunca se fuera nadie a meter a un lago. Ahora vamos a lanzarlo a toda velocidad. Y aquí lo dejamos abandonado. Vamos. Eh, mira, puedo aplastar este alce. Bueno, pensé que esto iba a quedar más épico que en las películas. Ya está. Bueno, la verdad, esto no quedó como yo esperaba. Pero yo creo que ya con eso nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Porque hay un incendio. Ya saben que antes yo era guardabosques. Buenos días, señor. Mire, me presento. Soy el ex guardabosques de estas tierras. Permítame su identificación y su permiso para practicar aquí campismo. Oigan, estoy hablando. Eh, que me está sacando un arma. ¿Cómo se atreve? Vamos, saquele armas a su abuela, señor. Bueno, vamos a verificar si tenía permiso o no. Pero desde mi punto de vista profesional creo que no, ¿eh? Tenía un reloj de bolsillo de plata. Y ya está, era lo único que tenía. Bueno, señor. A ver, quítese de ahí que quiero agarrarle el baúl que tiene ahí. Bueno, es un como cofre. Bueno, ¿qué voy a hacer con este tipo? Antes de asaltarle su tienda de campaña lo que voy a hacer es llevarle a dar una pequeña lección por acá. ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Bueno, le acabo de hacer lo que en la industria se conoce como la licuadora. No sé ni cómo hice eso. Ahora, levántate. Mire, señor. La lección que le voy a dar a continuación es por estar creando fogatas peligrosas aquí en el bosque. Ya vio todo lo que pudo haber ocasionado. Un incendio aquí podría ser catastrófico. Así que no hay mejor manera de darle una lección a este tipo que lanzarlo aquí al lago. ¡Órale! ¡Sáquese por allá, cochinada! Bueno, a ver. Ya está. Bueno, no se alcanza a ver cómo se metió al agua, pero ya está ahí en el lago. Y creo que un poquito de agua fresca en la frente le va a enseñar a reflexionar sobre los males que estaba realizando. Ahora, yo voy a proceder a asaltarlo. ¿Qué tenía por aquí este tipo? Inspeccionar cofre. A lo mejor tenía cosas valiosas, ¿eh? Vamos a ver su cofrecillo. Nunca había visto uno de estos cofres aquí en el juego. Y... ¡Uy! Mira nada más. Tenía un poco de tabaco, salmones enlatados y pura basura, la verdad, ¿eh? No tenía nada interesante. Bueno, pues este tipo, la verdad, tenía pura porquería, ¿eh? Eh, miren. Estoy llegando a la granja antigua. Vamos a verificar qué pasa en esta granja. Eh, yo creo que aquí trabajé cuando era niño. En esta granja yo crié ovejas, patos y jirafas y toda la cosa. Miren, este perro se llama... Se llama Chato. Este era mi perro de niño. Bueno, de hecho todavía sigue vivo el señor, ¿eh? No, no vayas a llamar a tus dueños. A lo mejor los dueños no están. Voy a aprovecharme de que no hay nadie aquí para recorrer la granja donde crecí de pequeño. Y la mejor forma de recorrerla es trepándome por aquí. A ver si puedo colar por una de las ventanas. Aunque no creo que las hayan dejado abiertas. Aquí no hay nada. Eh, espérate que acabo de ver un trabajador ahí. Uy, cuidado, no me vayan a descubrir. Hay que... Hay que actuar con naturalidad. Espérate. No hay mejor forma de actuar con naturalidad que... Eh... A ver. Así, mira. Así, así, así estoy actuando normal. Creo que no van a ir... No van a sospechar nada. Ya está. Bueno, no sospecharon nada de mí estas personas. Creo que ni me ha visto ese tipo, ¿eh? Miren, aquí está el establo. Aquí es donde aprendí a montar mi primer caballo. Cuenta la leyenda que en este establo... Eh... Tenían los mejores caballos. Pero después de que se fue a la quiebra esta granja... Pues terminaron por tener a los peores caballos. Y todo por culpa de los dueños. Y este es uno de ellos. Oiga, señor. No siguió mis consejos... Eh... De cuando yo era niño. Oiga, ¿qué está haciendo? Eh, que me está pegando. Oiga, ¿cómo se atreve el criminal? ¿Quién se cree? Oiga, tome. No sabe que yo crecí de niño aquí. Yo también sé defenderme, ¿eh? Yo me entrené aquí. Oiga, ¿qué le pasa? ¡Tome! Vamos, yo también sé pelear aquí como en el barrio. No, eso no es un barrio. Bueno, como en el bosque. A ver. ¡Tome! Sáquese por allá. Y bueno, ya que estamos aquí en confianza... Le voy a robar su sombrero. Venga, para acá el sombrero. Uy, no. La verdad está bien feo. Prefiero el mío, ¿eh? Prefiero el mío que este es un poquito más fino. Bueno, ya que hemos dialogado con este tipo... Ahora lo que procede es liberar a los toros. Toros, quedan libres. Por el poder que me confiere el Estado, los declaro en libertad. Hola, ¿toros? ¿No se quieren ir, toros? Ah, espérate, sí se van, sí se van. Ya se van los toros. En este sitio no me dejan utilizar mi armamento, pero sí puedo agarrarme a golpes con la gente. Órale, vamos. Toma, toma. Vamos. Toma, vete por allá, cucaracha rastrera. Vamos a provocar a todos los trabajadores. A ver si en algún momento me dejan utilizar mi armamento. Eh, ¿a dónde crees que vas tú? ¿Por qué no...? Ven acá. Este tipo creo que les estaba robando ganado a los de la hacienda. Bueno, creo que ya le he dado la lección a este tipo de no robar ganado. Bueno, ya liberé a los toros. Ahora que están libres estos toritos, podemos sacar a pastarlos. La verdad, los toros... ¡Uy, qué le pasa a este toro! Bueno, creo que este toro se confundió. La verdad, los toros me respetan bastante a mí. En el mundo de los toros yo soy muy, muy, muy respetado, ¿eh? Bueno, toro, ¿cómo estás? Voy a sacar una foto aquí al lado de este toro, pero necesito mi sombrero. Porque los toros son muy prejuiciosos. Ellos te juzgan si no usas sombrero. A ver, quítate, caballo, que nos vamos a sacar aquí una foto con el toro. Eh, ¿a dónde crees que vas, toro? A ver, creo que el truco está en montar al toro. Vente, torito. No me dejas sacarme una foto con él. Quieto, 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 toro. Déjame sacarme una foto contigo, torito. Ahí, quieto, torito. Eso, eres buen toro, ¿eh? A ver, eres buen toro, pero... Es un poco caprichoso, la verdad, ¿eh? Como que es un toro un tanto... Mira, mira, qué bonito se ve aquí. Bueno, ya me saqué la foto con el toro, la verdad. Qué amable de parte de este toro. Ahora, voy a empujar a este señor. Está que se... Eh, viene borracho. Oiga, anda borrachote aquí en la granja. Oiga, ¿qué le pasa? Borracho y peleonero. ¿Cómo tienen un empleado así? No sabe que es de mala educación ser un peleonero. Bueno, yo creo que ya con eso aprendió la lección. Uy, vean nada más que pastizal. Este lugar está precioso como para venir a acostarte aquí un día de campo y toda la cosa, ¿no creen? Bueno, ya que estamos hablando de día de campo, ¿qué les parece si invitamos aquí a alguna persona para que venga con nosotros en el día de campo? Y parece ser que este es el sitio adecuado. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Miren, me presento. Estoy buscando... Eh, ¿qué está pasando? Eh, que me disparan. Pero, ah, que tú quieres ir conmigo, ¿eh? Esta es su manera de llamar la atención, ¿verdad, gusano? Eh, ven acá. Ay, pero que no quieren venir conmigo. Ah, que ya se subieron. Ven acá, órale. Bueno, este tipo me pidió de manera un poco extraña un paseo por el campo. Ven acá. Lo voy a llevar a pasear por aquí por las flores. Vente, travieso. Te gustan las flores, ¿eh? Le encanta aquí pasear por el campo a este señor. Eh, me está persiguiendo otro. El envidioso, por supuesto. Quiere que también lo lleve a pasear. A ver, espérate. Ahorita te llevo. Ven acá. Bájate de esa pochinada. Le acabo de hacer un pequeño helicóptero a este tipo. Y ahora lo que hay que hacer es llevarlo a pasear. Eh, eh, ¿pero qué está pasando? ¿De dónde llegaron tantos? Espérense. Estos tipos quieren que lo... Quieren un día de campo. Pues le vamos a dar su día de campo. A ver, miserables. Eh, májese. Y májese. ¿Satisfechos? Eh, que falta otro. Toma. ¿Y tú? Ya está. Bueno, ya está. Eh, me falta uno. Uy, casi me revientan. Bueno, esta gente no quiso un día de campo. Así que les vamos a dar una pequeña lección. Yo venía de forma pacífica aquí. Pero parece ser que... Estas personas no entienden por palabras y por razones. Así que les vamos a enseñar un poquito de lo que nosotros estamos hechos. A ver. Órale, sáquese de ahí, señor. Eh. Ah, ¿qué quieres más? Vale, vete por allá. Hay otro hasta por allá. Vamos a intentar... Eh, mira, que aguantó. Vete por allá, gusano. Aquí hay otros, eh. Oigan, ¿por qué había tanta gente armada aquí? A lo mejor ocultan algo. Oigan, por cierto. Esto no es una granja común y corriente. ¿Por qué tienen tantas cajas y cosas extrañas? A lo mejor estos son traficantes de alguna sustancia extraña, eh. Ahorita los vamos a verificar. A ver, primero nos encargamos de ese tipo. ¿Y usted? ¿A dónde cree que va? Vamos a intentar verificar esta granja. Yo antes era inspector. Así que tengo derecho de hacer... No, la verdad no tengo derecho de hacer esto, pero... Creo que todo mundo sabe lo que tengo que hacer con estas sandías. ¡Uma! ¡Uma! Y la calabaza también. Y eso también. Y esos barriles también. Ah, pensé que iban a estallar. Pues la verdad, parece ser que no tenía nada interesante. A ver acá, registrar gabinete. A ver, abre. Espero que no haya nada raro aquí. Bueno, pero mira, tenemos aquí unas cosas. Reloj de bolsillo de plata. ¡Uy! 61 centavos. ¿Esto qué es? Una pulsera articulada de oro. Bueno, al final de cuentas no está saliendo tan mal este negocio. Vamos a verificar el piso de arriba. Para ver si aquí hay algo más interesante que toda la basura que me estoy encontrando. Porque la verdad... Son puras cochinadas. Aquí había una cama. Me puedo dormir ahí, ¿eh? Pero no me quiero dormir ahí porque a lo mejor hay pulgas. Voy a llevar este licor. Esto de ginebra. ¡Eh! Y un pequeño cofre. Imagino que aquí estaba todo el tesoro, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Ah! Aquí estaba el tesoro, miren. ¡50 dólares! Me llevé 100 dolaritos en esta zona. La verdad, creo que valió la pena haber entrado a este sitio. Bueno, esta casa me da un poco de mala espina porque estoy escuchando sonidos de dentro. Pero creo que está habitada porque vienen, tienen gallinas y toda la cosa. Oigan, por cierto, esas gallinas se ven sabrosas, ¿eh? A ver, con esta gallina me puedo hacer un buen pollo rostizado. Vamos a primero despellejarla. A ver. Vean, este es el truco. ¡Uy, cómo la abro ahí! ¡Y! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Oye! Bueno, le saqué la carne más fresca, ¿eh? Y aquí tengo carne de gallina. Y ahora vamos a entrar a la casa porque parece ser que aquí en esta casa están pasando cosas extrañas. Escuché hace rato unas voces raras. Así que vamos a ver si está pasando algo bueno. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¿Y este quién es? ¡Eh! ¡Pero, pero, pero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me he encargado de todos los malvados! Estas personas estaban ocultando algo aquí. ¡Era una familia de delincuentes! ¿Qué estaba pasando? ¡Oh! Espérate que aquí tienen una caja. A ver, agarra. A ver, vamos. Bueno, primero me llevo el queso y el pan. Y aquí hay un cofre. A lo mejor aquí tenía... ¡Uy! ¡Ven nada más! ¡Una billetera! ¡73 dólares! Creo que estos personajes se dedicaban a los negocios sucios. A ver, ¿qué más había por aquí? Un cajón. Agarrar joyas. Son las joyas de la abuela. Agarrar medicina. Nada mal. Y aquí hay un cofre también. Vamos a verificar qué hay. Agarrar. No sé qué es esto, pero me lo llevo. Bueno, no era la gran cosa. Pero... Espérate que aquí continúa la casa. ¿Qué le hace de sitio es este? Hay una... Hay una sección subterránea. Vamos a introducirnos para ver qué... ¡Oh! Creo que aquí es donde se encuentra una de las mejores armas del juego. A ver, abre. Abre, 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 abre. ¡Oh! Es la escopeta legendaria. Cuenta la leyenda que esta escopeta es capaz de matar a dos búfalos de diez disparos. Bueno, la verdad. Son muchos disparos, pero un solo búfalo. Ah, pero que mira que aquí tenían... Todo su almacén y toda la cosa, ¿eh? Bueno, pero está un poco sucia esta arma. A ver, le voy a dar un poco de mantenimiento. Vamos a limpiarla. A ver, con un poquito de aceite va a quedar como nueva. Así, limpiecita. Bueno, no se alcanza a ver muy bien cómo la estoy limpiando, pero... Ya quedó, ¿eh? A ver. Uf. Quedó espectacular, ¿eh? Bueno, ya tengo mi nueva escopeta. Ahora, vámonos para arriba porque hemos conseguido aquí un gran botín. Y además, creo que puedo estrenar esta escopeta con unos delincuentes que me están persiguiendo desde hace tiempo. Miren, se quedó aquí bien dormido. Miren este cómo se quedó. Bueno, esto te pasa por andar tomando bien borrachote. Por andar de borracho. Miren cómo se quedaron. Bola de borrachos. Ahora, acá abajo, según me marca mi mapa, que hay una bola de delincuentes buscándome. Tal vez voy a tener que enfrentarlos. Uy, ahí vienen. Están por ahí, ¿eh? No, ya me encontraron, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. A la casa, a la casa, a la casa. En la casa no me van a poder atrapar. Corre, 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 corre. Aquí estoy bien, aquí estoy bien. Vamos, ratas. Órale, ¿a dónde crees que vas tú? Uy, qué escopeta, ¿eh? Cuidado. Ya lo bajé. Toma. ¿Ya está? Uy, espérate, ese caballo de ahí es de los finos. Yo lo quiero. Ven acá, caballito. Esos caballos grandes son muy buenos porque tienen buena capacidad de arrastre. Bueno, y se mete aquí en el bosque donde no puedo nada. Ven acá, caballo, quédate quieto. Este es un sheer. Gente, caballito. Antes tenías dueños malos, pero ahora estás con tu nuevo dueño. Bueno, pues me fue muy bien esa casa. Miren, salí con un arma nueva y con caballo nuevo. Todo el combo. Bueno, mi otro caballo, que es el bueno, no sé dónde está. A ver si me sigue. ¡Eh, miren, he llegado a la estación de tren! Bueno, vamos a detenernos aquí. Hola, buenas tardes, señores. Miren, mi caballo está... Oh, no, espérate, que lo dejé en un sitio un poco peligroso. Lo voy a dejar mejor por acá. Aquí. Tranquilos, ciudadanos. A ver, no pasa nada. Esa gente me ve con un poco de peligro, pero... Bueno, estamos en el bosque. Aquí es común traer rifles, señores. Bueno, mejor me lo guardo así. Y así ya no se espantan, ¿verdad? Ya está, mira, qué buena gente es. Este, yo conozco aquí al de la tienda. Este es mi amigo. A ver, señor, cálmese. Un poco alterado, ¿eh? Bueno, señores, tengo una noticia buena y una mala. La buena es que usted me cae bien. Y la mala es que esto es un asalto. Ahora, lo lamento, señor. Oiga, señor. Estoy diciendo que esto es un asalto. ¿Qué crees? ¿Es una broma o qué? Esto es un asalto, caballero. Por favor, el dinero. Abra la caja registradora y aquí no va a pasar absolutamente nada. Aquí yo nada más vengo por el dinero y usted no me interesa. Vamos a saquearlo. A ver, ¿cuánto tenía aquí? Tenía buenos dineros, ¿eh? 29 dólares. Ah, esto es un pequeño malentendido. ¿Eh? ¿A dónde cree que va? Esta otra persona me vio en la tienda. Venga para acá. Bueno, le voy a dar un pequeño abrazo como advertencia. Ahora, ¿le va a decir a alguien lo que acaba de ver, señor? Estoy hablando. ¿Le va a decir a alguien? Vamos. Ahí está. Dice que no va a decir nada. Bueno, señor. Pues lo voy a dejar ir con una ligera advertencia. Ahí está. Más le vale. Vale, sáquese. Bueno, le di una pequeña patadita como una muestra de mi amistad. Ahora, ¿qué están haciendo estos dos aquí? Vienen estas personas. A ver, cuando venga el tren les voy a dar un empujón que no se esperan. Bueno, pero en lo que llegue el tren me voy a hacer viejo aquí. A lo mejor le empujo de una vez y ya está. Hey, era una broma, señor. Era una broma aquí de cámara oculta. No ve la cámara. Está por allá atrás. Bueno, vámonos de aquí que estas personas están un poco aburridas. No les gustan las bromas. Esperen, creo que estoy escuchando el tren. Si no me equivoco. Oh, ahí viene el tren. Fíjate que tengo un truco bajo la manga. Cuando normalmente se te acerca un tren es difícil de pararlo. Pero vamos a detenerlo con este truco. ¡Eh, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡Uy, no! ¡No! 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 ¡No!